hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos youtube ahí veis la pajarita probando el pienzo y hoy os quiero mostrar una cosa que a mí sinceramente me duele tele yo siempre lo he dicho que estoy a favor de la mixtura, siempre mirad esto de aquí, otro aquí y mirad aquí, de una limpieza estas de mí están buenas, obviamente yo las reciclo, esto es así esta ahora se la he hecho yo a la gallina de mi padre, más concretamente a todas las crías pero esto me vale a mí un dinero muy grande, porque ya habéis visto la mixtura que yo hago y aquí ya en este momento tú te reconsideras, porque he pesado yo aquí y aquí hay más de 15 kilos de mixtura y te os lo digo de verdad, más del 50% está buena y ya te hacen uno pensar y dice, ¿qué pasa aquí? porque cuando tienes pocas parejas no pasa nada, pero cuando tú tienes tantas parejas y va a aumentar te replantea lo que es la iniciación al pienso, si os lo digo de verdad os voy a decir como yo voy a criar el año que viene, ya puedo adelantar mirad esto de aquí, por ejemplo, aquí voy a poner agua, en este hueco agua en este hueco voy a poner gris aquí voy a poner pienso, una de pienso y aquí va una de arpiste y semilla suelta la pondré aquí y aquí va a ir cualquier semilla suelta aquí y aquí pondré el bizcocho, las bizcocheras ¿por qué? porque he estado yo haciendo cuenta y os lo digo de verdad, voy a empezar la iniciación al pienso ¿cómo lo hago? os lo digo esto ¿por qué? porque yo os lo digo, no hacerle el cambio drástico cinco, os lo digo, cinco aviarios completos, todos los parros muertos por cambiar del tirón meterle directamente al pienso hay que ir acostumbrándolo poco a poco incluso los que están ya, ¿eh? con esto no voy a criar con pienso voy a criar con semillas, arpiste limpio algunas semillas sueltas por arriba y con pienso, ¿eh? que lo sepáis os lo digo ya por adelantado así que os lo digo ya lo veis, están probándolo ¿cómo lo hago yo? cuando están los paros detectados detectados ya afuera que se ven los parillos ya afuera por aquí ¿no veis que están estos por ejemplo están fuera? este es súper blanco ¿lo veis? le echamos ya un poquito de pienso un culillo en la bizcochera ¿lo veis? lo veis por ahí yo obviamente la utilidad es utilizar el F2 que es para blanco síndoré y el F3 que es para postura y para canto lo utiliza lo veis aquí es mucho caro pero cuando tú haces cuenta no te creas tú que es tan caro, ¿eh? la desperdicia menos se limpia y vamos a probar yo voy a probar solo probar lo veis que tengo que ir los parillos nuevos pero aquí también un parillo nuevo y lo veis aquí que están aquí ya con su pienso lo veis otro ahí con su pienso este con su pienso los paritos para que vayan probando después cuando vayan aquí este digamos es la jaula para el pigmento antes del pigmento cuando cumpla los 45 días estos salen dentro de nada mira lo veis ahí tiene su pienso y aquí tiene el pienso que lo toca rellenar esto lo relleno yo casi diariamente se están comiendo ya pienso y por ahora voy a probar esto de aquí va el cueve la nueva voladera que ya lo veréis la nueva voladera y el arpiste limpio tiene el pienso y tiene el pigmento que ya lo veréis ya dentro de pocos vídeos los primeros ya rojos cómo se están poniendo aquí otro estos salen creo que el jueves y estos salen dentro de una semana y media estos salen el jueves de esta semana y estos dentro semana y media vamos a la voladera de pigmentos ok que los tengo aquí ya se ve mira es un mosaico es una ala blanca ahí están ya picoteando lo que es el pienso lo veis el pienso de no doles porque aquí ya hay que ser cuenta de aquí porque se va mucho dinero y la mixtura que hago yo para mí es muy buena muy pero que muy buena pero ir poco a poco poco a poco poco a poco poco a poco porque como hagáis el cambio de un tirón lo que voy a hacer es matar todos los paros cinco aviarios y no voy a decir el nombre porque es normal porque no quiere que se les diga o lo que sea que no pasa nada que para eso está en que si alguno se ha ido el cambio por lo que sea aquí lo tenéis y así como lo hacemos un poquito porque cuando estén detectados se le ponen cuando estén allí después su arpiste limpio su arpiste limpio su pienso y su bizcocho con pigmentos o sin pigmentos o un parrizado y así se lo va comiendo que ya lo veréis dentro de poco un repaso rápido más nacidos que unos pocos os lo voy a enseñar han nacido y me están naciendo venga venga para afuera dos de tres que ya con estas son las últimas posturas esta también vamos a ver cuánto tiene venga para afuera tres de tres tres de tres vamos a ver aquí han nacido otros pocos esta todos han nacido juntos ahí se ve la cáscara ella va afuera vamos a mirarlo yo no sé aquí ni cuánto hay creo que hay cuatro 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 ¿cuán más han nacido? esto que son del 10-18 a mí me gusta juntarlos todos venga vamos a ver cuánto hay aquí otros cuatro aquí estos nacidos tienen ya los anillados hoy bueno los anillé los otros días están verificados aquí están más nacidos y aquí también aquí han nacido tres los mismos tres y aquí me parece que han nacido no sé si tres no lo sé sinceramente venga vamos a contarlo venga buena pájara venga darte para afuera dame un poquito con tus crías juntos hay tres o cuatro 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 hay cuatro hay cuatro y un huevo que no nacido pero bueno en algunos normal que no nazca vamos a dejarlo hasta están naciendo y así vamos espero que os guste el vídeo y que si por lo que sea os pondré la página web la información de todos los pienses lo que trae aquí en la descripción del vídeo y en fin señores esperemos que saquéis todos buenos y bonitos canarios hasta otro amigo canario hasta otro amigo timbrado hasta otro amigo youtube y con esto ya más de 200 anillados hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.